Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves, como una historia importante y sincera Aunque se ve en el sentimiento, ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que dan Un dolor intenso Pero si buscas en él sé que encontrarás Agua en el desierto Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Capados en la mente Hay amores que dejarán Una canción para siempre Palabras que quedarán así Muy dentro de la gente Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves Como una historia importante y sincera Aunque se ve en el sentimiento ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós que dan Un dolor intenso Pero si buscas en el seque encontrarás Agua en el desierto Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Capados en la mente Hay amores que dejarán Una canción para siempre Palabras que quedarán así Muy dentro de la gente No, 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 no